Uno recuerda la semifinal en el Mundial de Brasil, acordate contra Bélgica, en la final de la Copa América de Chile, también tuvo una lesión en la Copa América Centenario en los Estados Unidos y también otras dos en eliminatorias. Entonces uno tiene que decir, ¿qué le pasa? ¿Es casualidad? ¿Habrá que analizar? ¿Será un tema psicológico, una presión que le juega en contra? La pregunta es si se lesiona con la cabeza. Un jugador que sabemos que tiene un talento indiscutible, pero no siempre viene aplicado a la selección, lamentablemente. Y realmente es una baja sensible porque era su regreso justamente a la selección, lo tenía en cuenta Scaloni, se dice que iba a ser titular en lo que tiene que ver al partido de mañana frente a Venezuela y ahí aparece con esta lesión la posibilidad para el Piti Martínez, que se meta en el once titular para el partido de mañana. Más loco que nunca el Piti después de esto, ¿no? ¿Qué te parece? Más loco que nunca. Y ya con esta chance que tendrá de poder jugar en la selección, junto a Messi, en la delantera. Y se habla de Lautaro Martínez, con la posibilidad de que tenga por primera vez minutos como titular en esta selección argentina. Pero, sin lugar a dudas y volviendo a lo de Di María, es un tema para ocuparse, no para preocuparse, digno de análisis. Y uno se imagina cómo estará la gente del partido de Sancionó, porque otro regreso a Francia con una lesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!